Dios, el mío, hombre, para poder seguir los pasos de Jesús. Dios, buscó ayudar al más débil, al más sencillo y al más humilde. Él se llama Nicolás, él se llama Nicolás y su misión era servir. Él se llama Nicolás. Nicolás, el mío, hombre, para poder seguir los pasos de Jesús. Gracias.